Sobre Twitter, te quiero preguntar, sobre todo la que está tan en auge el debate de los comentarios, bueno, Twitter siempre ha sido una jungla, una selva, pero tú sí que es verdad que tienes cierta gente o te relacionas mucho con eso, de que bloqueas muy fácil, de que te cabreas mucho, que si te dicen Talibán, Nutritalibán, que eso también lo comentas en el libro. Realmente, todo ese tema, ¿cómo lo llevas? Hasta que, ¿cuándo consideras tú, por ejemplo, que un tuit o una crítica pasa al punto de tener que ser bloqueada? Cuando obviamente hay una falta de respeto, todo eso creo que es lógico, pero ¿cuál es el punto que a ti te lleva, por ejemplo, a bloquear? Es simplemente no querer, porque a mí me pasa, muchas veces entras en debates incluso constructivos y te suponen estar todo el día pegado al móvil o muchas horas, venga, a ver qué me responde, a ver ya cómo le rebato y al final roba mucho tiempo cuando tu trabajo no es solo eso, las redes sociales son parte del trabajo, ¿no? ¿Cómo llevas esa parte y cuál es la línea roja que tú dices? Oye, a partir de aquí, no, yo te bloqueo y ya no quiero saber más de ti. Cuando quizá te afecta mentalmente de una forma negativa y ya te quedas con mucho tiempo pensando en ello, ¿cómo gestionas esa parte? Sí. Sí, ahora te pregunto a ti, que también me gustaría saber tu opinión. Pero, de hecho, yo recuerdo una conferencia hace muchos años, cuando yo no estaba tan metido en esto, en la que le pregunté, él era conferenciante, yo había dado primero una ponencia, luego salía él, ¿vale? José Miguel Mulet. Un chaval que está empezando también en esto, ¿no? Exacto, está empezando. Y le pregunté públicamente que cómo lo llevaba y qué hacía, ¿no? Ahora ya no lo preguntaría, ahora me lo preguntará a mí, ¿no? Él respondió un poco lo mismo que te respondería yo, ¿eh? Ahora no me afecta nada. O sea, a veces sí que, yo recuerdo, por eso me di de baja de Twitter y de Facebook, ¿no? No me di de baja de Instagram porque no tenía Instagram. Pero sí recuerdo darme de baja y volverme a dar de alta. Sí me afectaba. Ahora no me afecta nada, nada. ¿Cuál es la línea roja? Cuando no es broma, sino que es burla, te diría. Esa es la línea roja. Un poco lo que ha pasado ahora, ¿no? Con la jada, la mujer de Will Smith, ¿no? Que el hombre aquel no estaba haciendo bromas. Estaba burlando de un problema serio de salud que tiene esta mujer. Serio porque para ella es serio, ¿vale? No porque yo considere que es serio, ¿no? Eso es una burla. No está justificado, por supuesto, que le mete un puñetazo, ¿no? Pero también bloquear para mí no es te odio, sino es vete a odiar a otro. Eso significa para mí bloquear. La gente cuando... Es que has bloqueado a alguien y le ofende. Bueno, pues lo siento si le ofende, pero si yo he bloqueado a alguien, te aseguro, es porque interpreto que esa persona me está odiando. Ya está. ¿Me puedo equivocar? Por supuesto. Porque cuando tienes tantas interacciones, a veces malinterpretas. Y a veces esa persona no quería poner lo que ha puesto o no quería transmitirle esa intención, ¿no? Y por supuesto que me equivoco. Y recibo correos electrónicos, uno al mes, seguro, de gente que me dice mira, perdona, me has bloqueado. Si he dicho algo que te he defendido, pues te ruego que me disculpes, pero no era mi intención, ta, 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 ta. Bien, pues le contesto y le digo, bueno, muchas gracias. Dime, por favor, pones tu cuenta porque ya no me puedo acordar, ¿no? Y te desbloqueo inmediatamente. Y aquí paz y después gloria y tan amigos. Esto me pasa, ¿no? Quiero decir, me equivoco. Asumo que me equivoco y asumo que me voy a equivocar. Asumo que voy a bloquear a quien no toca. Pero prefiero eso que no estar constantemente viendo gente que tiene todo el tiempo del mundo para insultarme. Tú nunca vas a tener el tiempo que tiene el hate. Jamás. Jamás. Te va a contestar, 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 contestar. Y ¿sabes qué? Que prefiero tener tiempo para estar con mi pareja y con mis hijos. De verdad, con mis amigos. O contigo. No sé. ¿Qué opinas? Ahora ya está. Ahora quiero saber yo tu opinión. Tú también estás mucho en red. Dime. Sí, pues yo realmente, claro, tengo una percepción diferente porque la cantidad de mensajes que me pueden llegar en comparación con la tuya es muy diferente. Pero yo soy de esas personas que siempre ha dicho, no, yo no bloqueo a nadie o creo que no tengo casi nadie bloqueado. Sí que tiro mucho de silenciar o de dejar de responder porque es verdad que creo que ninguna vez se ha sobrepasado una barrera en la que yo considere que me están insultando flagrantemente o que están diciéndome cualquier burrada. No sé. Quizá también por el tipo de divulgación que hago. Aunque también se presta mucho a ese tipo de cosas porque muchas veces tiro de cachondeo, de humor. Y la típica imagen puede tener la gente que te ve de un tuit o de algo suelto de un vídeo y dice, mira, este es un payaso, un tonto que está aquí en internet más. Eso yo lo asumo porque muchas veces, sobre todo el tipo de divulgación que hago en YouTube, es un humor muy particular y que puede gustarte o no. Entonces yo sé que haciendo eso, igual que tú, por ejemplo, haciendo críticas ácidas y tweets muy ácidos, pues nos exponemos a esa réplica o esa crítica de gente que no entiende el mensaje porque acaba de llegar de casualidad o por lo que sea. Entonces yo en ese sentido, actualmente, a día de hoy, no soy muy de bloquear y tal. De hecho, prefiero, aunque me dieran cualquier burrada, en Twitter es que creo que no me tomo nada en serio. O sea, la gente que te comenta con un avatar de una foto de un monigote, de lo que sea, y no tiene ni siquiera su nombre, generalmente, ahí es que diga lo que diga, no suelo tenerlo en cuenta. Y luego sí que soy mucho de tener en cuenta, aunque sea una crítica muy negativa, digo, vale, voy a intentar sacar la parte positiva, a ver si es que se está criticando mi trabajo en el sentido de que he escrito algo mal o que es algo matizable, pues me sirve mucho para reflexionar. Pero creo que esa posición que tengo hoy en día viene derivada de la magnitud, el volumen de mensajes que recibo, que es alto, pero obviamente no es comparable. Si llegar a ese punto, yo creo que cualquier persona razonable es que dices, oye, que si me pongo a responder tantos mensajes, que se me van las horas del día. Yo hay muchas veces que me quedo enganchado respondiendo mensajes privados de Instagram, que siempre es 100% productivo, dudas de gente y de que no me da la vida para tanto. Entonces, entiendo tu punto porque llegado a ese nivel de exposición y de mensajes es que es inabarcable responder a todo el mundo y hacerlo de una forma adecuada. Entonces, bueno, es verdad que esa parte negativa quizá te pasas de frenado en cuanto a que hay gente que se lleva el blog sin merecerlo, pero yo lo entiendo realmente, eso es algo que tiene sentido en esa parte en redes sociales. Te quería preguntar por eso, por el tema de los bloqueos y demás. Y luego te quería comentar una cosa, yo tengo aquí siempre cosas random, apuntadas para la gente que ha tenido entrevistas y demás cosas que generalmente me hacen gracia. Y es que yo tengo que confesarte una cosa, Julio. Yo he firmado un libro tuyo. ¿Cómo que has firmado un libro? Bueno, ahora me puedes demandar si quieres. Exacto. Sefifú Duncan. Fue una cosa muy graciosa, o sea, creo que fue el de más vegetales, menos animales. Pero es que no solo lo firmé yo, atención, porque aquí debes estrapar la montaña de la Caja de Pandora. También lo firmó Beatriz Robles, Miguel Ángel Lurueña y José María Puya. Fue en una ponencia que dimos en Granada, que fue mi primera ponencia. Yo en tema de ponencias y demás no me he promulgado mucho, he hecho poquitas, pero en mi primera ponencia que fue con ellos en Granada, pues un chaval de la asociación de allí, creo que era Citagra, de tecnología alimentaria, al terminar nos sacó un libro tuyo y dice, por favor, cismádmelo que me hace mucha ilusión tal. Y nos quedamos en plan, a ver, es un libro de Julio. Pero claro, es un libro de Julio Basulto, pero dije, bueno, pues si le hace ahí al chaval ilusión y dejamos ir a una dedicatoria, yo no sé ni qué le puse, pero siempre he pensado, si algún día conozco a Julio Basulto, hablo con él, se lo quiero contar, a ver qué viene, a ver si es denunciable, quizá hay que hablarlo con Francisco Juelos, a ver si hay que meter mano un poco, ¿no? Para ver si... A la ley. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Porque el tema de firma de libros y demás, ¿te han pedido alguna cosa loca? Imagino que no, ¿no? Rollo, fírmame en el brazo y cosas así, tampoco ha llegado la cosa tanto, ¿no? No, 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 nunca me ha pasado, nunca me ha pasado lo que has contado, la verdad que me encanta. Un honor, por supuesto, que si hay mejor vuestra firma que la mía. Lo que me ha pasado es que, fíjate, en 2011, la gente me paraba en la calle para odiarme. O sea, no mucho, sí, sí, no mucho, pero... Al inicio de todo, con la dieta Dukan y todo eso, claro. Claro, y yo sí que he hecho muchas conferencias, como sabes, muchas, y, por ejemplo, te invito a que des una conferencia en La Rioja y que digas que el vino no es alubado, ¿vale? Guau, ojo. Era lo que te pasa. A mí me ha pasado de todo, de todo, incluso un policía que ha tenido que llamar la atención a alguien y decirle, oiga, como no se vaya, usted va a tener problemas. Es decir, gente realmente que es violenta y lacunda, ¿no? Que es maquiavélica. Te encuentras de todo en el público, ¿no? Entonces me ha pasado de todo. En 2011 me paraban para odiarme y ahora justo ha pegado un cambio y la gente me para y me saluda, se hace fotos conmigo. Mucha, ¿eh? Pero yo sí voy a Barcelona. El domingo estuve en Barcelona y dos personas me pararon. Entonces, bueno, me ha pasado esto, pero tampoco es que me pican firmas en el brazo. Y retomando y ya acabo. Lo que decías antes sobre lo de los haters y el volumen, es verdad, yo tengo un volumen, o sea, yo cada día recibo un correo electrónico de alguien que me insulta, ¿eh? Sin ir más lejos, la semana pasada publiqué en Instagram una foto, ahora nos hemos colocado y apuntado a CrossFit. Me convenció ella. Yo no quería. Pero ahora estoy encantado porque el entrenador es muy bueno. Y un poco también para compartir, pues, la pasión por el deporte y una reflexión que puse sobre que lo importante es divertirse y pasárselo bien, ¿no? Pues me dice un vídeo, me dice Olga, un vídeo en el que subo una cuerda a pulso, ¿vale? Pues un señor me pone, estás cacéctico, das vergüenza, no tienes nada de masa muscular. Y esto me lleva a una frase de Edda Burns, un gran investigador, que dice, la diferencia entre, pues, crítica e insulto es chutar a la pelota o chutar al jugador. Para mí es eso. Es decir, si alguien en tu Instagram, en tu YouTube, en tu Twitter, en donde sea, está chutando a la pelota, perfecto. Eso que dices es mentira, ¿vale? Perfecto. Eso es chutar a la pelota. Y, sin embargo, eres idiota, eso es chutar al pie del jugador o a la cabeza del jugador, ¿no? Ya está, ya está. Venía a lo de las críticas, que quería retomarlo brevemente. Pero sí, lo del libro no me ha pasado nunca. Que alguien me he pidado firmar un libro que no es mío o que alguien firme. Pero me encanta. Que seáis vosotros, claro, uno no. Sí, no sé. Yo lo interpreté como algo positivo, en plan de, bueno, os sigo a todos, me hace ilusión. Y, claro, por no hacer el feo al chaval, fue gracioso. Es el único libro que he firmado en mi vida y es tuyo. O sea, que yo también me voy incontento. Escribe uno y ya está.